¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mundo Baturro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mundo Baturro! Este es un mundo para crear Un mundo para mover la mente Para pasar la que es un mundo diferente ¡Para ser amigos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mundo Baturro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mundo Baturro! ¡Sí, mírate! ¡Sí, mírate! ¡Oh, oh, oh! ¡Mundo Baturro! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Mundo Baturro! ¡Qué divertido es! ¡Oh, oh, oh! Mundo de Arturo